Como vecino y usuario de las vías del sector, el beneficio de la ruta D43 es tremendamente importante y yo creo que nos va a solucionar una cantidad de problemas, muchos problemas. Para el pan de azúcar es un desarrollo tremendo, no tan solo para el pan de azúcar, para poder sacar toda la producción agrícola de este sector, sino que también para el sector minero, la producción minera de Andacoyo, el sector minero del Choapa, la fruta, los vinos, los licores, todos los productos que van hacia el puerto y ven que es una ruta extraordinariamente segura, rápida y útil, no tan solo para las comunas cercanas que son comunas como Coquimbo, Serena, Cabeza de Turismo, Cabeza de Región, sino más bien para todo el país que va a ser muy, muy necesario. ¡Gracias!